Esta semana le recomendamos el libro Mitología Comparada Indoamericana, tomo 4, escrito por el desaparecido Enrique Margeri Peña y compilado por Carlos Sánchez. En esta obra encontrará tres estudios, uno sobre el origen del lenguaje y la diversidad de lenguajes en los seres humanos. El segundo estudio versa sobre la mujer estrella en Sudamérica y el tercero se relaciona con el mito de la larga noche en los pueblos indoamericanos propiamente en su tradición oral. Usted puede adquirir este libro en la librería UCR por un precio de 6.500 colones.